hola mis amigos hoy voy a empezar un proyecto voy a empezar a ver si le doy nueva vida a todos estos cuadros que he ido rescatando y vamos a ver qué tal nos queda ya le voy a traer por ahí el el resultado final estoy pues desde aquí desde el garage de mi casa y pues vamos a pintarlos y vamos a ver qué tal quedan vamos a ver si le podemos sacar un poquito de provecho a estos cuadros y puedes poderlos vender para sacar un poco de dinero y poder seguir dando las ayudas que hemos dado este el principio vamos a ver cómo nos quedan al final les voy a mostrar el vídeo cómo quedaron los cuadros gracias por ver nuestro vídeo un saludo para todos bueno mis amigos aquí les estoy presentando cómo quedaron los cuadritos que recuperamos de que encontramos en la basura algunos cuadros que habíamos encontrado y les dimos una pintada y pues ya van a ver ustedes cómo quedaron este aquel que les enseñara un par de cuadros iguales este también es otro par este es otro y aquí está otro cuadrito que recuperamos vamos a empezar a hacer este tipo de cosas como reciclar pintar y volver a rehusar hicimos dos colores hice un color beige y este color café aquí están los otros este otro par de cuadros pequeños este es un cuadro grande como lo ven ustedes ahí ya está pintado con café aquí está otro cuadrito que rescatamos de la basura y pues ya vamos a ver si pues les podemos sacar algún uso por ahí venderlos o usarlos en la casa o inclusive regalárselos algunos amigos pues es un buen uso de estas cosas que se iban a ir a la basura y pues la rescatamos por ahí en algunos lugares donde anduvimos espero les guste el vídeo mi gente un saludo para todos ustedes de parte de Rolando TV y pues ahí está una buena idea para rescatar esos cuadros viejos que usted ya no quiere darles una pintadita ahí está el color café y estos color crema que quedaron aquí espero les guste la idea y lo puedan hacer en sus casas con los cuadros viejos que tal vez tienen por ahí o que a veces tiran los vecinos bueno se pueden rescatar y darles otro nuevo uso un saludo para todos mi gente bendiciones de parte de Rolando TV y que se la pasen muy bonito bye bye